A todos los repartidores de comida, a todos los presentes, gracias por llegar hasta acá. Esperaba ver muchos más repartidores de comida. No sé el motivo por el cual veo muy pocos. La vez pasada sucedió lo mismo cuando se hizo la vigilia, se les hizo el llamado. Tal vez las redes sociales a veces influyen, a veces no. No queremos líderes de redes sociales, no queremos consejeros de redes sociales, no queremos activistas de redes sociales. Queremos activistas, gente de conciencia, que haga práctica de ello. No que nada más se expresen en las redes sociales diciendo, vamos a pedir justicia, vamos a hacer que nos tomen en cuenta. Pero no dejan ni siquiera un día, un solo día de trabajar para que nos tomen en cuenta. A veces lo hacemos hasta que nos sucede, hasta que nos toca a nosotros. Hasta ahí ya hacemos conciencia de lo que nos está pasando a todos. Todos, como comunidad, como mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, latinoamericanos, todos somos hermanos por hablar la misma lengua. Y los derechos son los mismos para todos. No importa si viene de Asia, de África, de América, de donde sea. Este país tiene leyes y es para todos. Desafortunadamente, vivimos en un mundo de nacionalismo, regionalismo, de divisionismo. A donde eso es lo que nos ha hecho tanto daño. No puede ser que el año pasado una pandemia puso de las rodillas al mundo. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo la gran mayoría en este país, los gobiernos, los políticos, tanto locales, federales y mundiales, podría ser, llaman a los trabajadores que pizcan, en este caso los repartidores de comida, los que hacen comida en los restaurantes, trabajadores esenciales? ¿Pero qué sucede? Cuando se les pide, hay que dejar un día de trabajar para mandar ese mensaje que tenemos que mandar, nadie lo hace. Y así, difícilmente vamos a hacer que nos tomen en cuenta. Tenemos que hacer conciencia. Si queremos que nos tomen en cuenta, las redes sociales, ya lo comenté, influyen, ayudan para informar. Pero no queremos líderes de redes sociales. Si quieren aconsejar, si quieren apoyar, si quieren, no sé, dar cualquier sugerencia, vengan, hagan presencia. Dejen por lo menos un día de trabajar para que así se le pueda mandar el mensaje a estas personas. En este caso, que desde el primer día que nos enteramos del triste y cobarde asesinato de Francisco Villalba, hemos estado aquí. Pero en redes sociales vemos una cantidad enorme de activistas. Y aquí, muy pocos. Y así creo que nadie, nadie nos va a tomar en cuenta. Por favor, especialmente los repartidores de comida, no queremos saber de una víctima más. Si en la próxima, que los compañeros de aquí, Anthony, el diario de los Delivered Boys de la Gran Manzana, están también planeando otra gran marcha, que se va a hacer en nombre de ellos, no de organizaciones, sino de ellos. Que vengan en masa, que todos los repartidores de comida dejen de trabajar por lo menos un día o unas horas. Así de esta manera se les va a mandar un mensaje, tanto a las aplicaciones como a la ciudad y a las autoridades, para que se les tome en cuenta. Bueno, háganlo, por el bien de todos. Estaba hablando acerca de que a veces no quieren respaldar el derecho que tiene un ciudadano mexicano. Aquí somos todos iguales. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Y todo ser humano, desde que nace, tiene unos derechos constitucionales que hay que respetárselos, ponerlos en práctica. Así que eso, de cogerle la propina a los que trabajan, a los que hacen el trabajo que yo quizás no hago, ni lo hace el otro, ni el otro. Hay que respetárselos, porque eso es, quitarle la comida a ellos, porque ellos vienen aquí a trabajar. Y lo más asqueroso del mundo, lo vi yo cuando estaba acostado, que duermo ahí, vivo en ese building. Cuando sonaron esos dos disparos, un joven que me llevaba comida a mí varias veces, un joven trabajador, para quitarle uno humilde, una porquería de bicicleta, le dañan la vida. No, aquí no es cuestión de que es esto y que es de otro país y que es esto. Aquí somos todos iguales. Y yo, como boricua que soy, me voy a unir a esta lucha totalmente, a hacer todo lo que pueda hasta lo último. Y espero, si Dios permite, la próxima vez que aquí se reúnan, voy a citar la prensa, para traerla aquí también, que la prensa tiene que estar aquí. Porque esos criminales hay que buscar lo que dictaron la vida a un ser humano, a un trabajador. Eso es lo que hay que hacer, tenemos que unirnos todos, por hijos mexicanos, porque todos somos hijos de Dios y todos somos iguales. No hay nadie mejor que nadie. Gracias. Primo, te fuiste, pero el rastro que dejó tu existencia ha sido un regalo para los demás. Tu amor y tu bondad y tu cariño ha hecho crecer y florecer la obra que dejaste. Te apagaron la existencia, dejándonos un inmenso vacío y al mismo tiempo enseñándonos que todo es pasajero. Eso nos ha impulsado para seguir luchando por nuestros sueños y poder regresar a nuestro querido pueblo Xalpatlavo Guerrero. Siempre te recordaremos, siempre te recordaremos con orgullo y seguirás dentro de nuestros corazones, aunque estés allá en el cielo, descansando en paz. Y seguimos exigiendo justicia a su nombre y en nombre de todos los fallecidos. Gracias a todos los presentes. Gracias. 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 Gracias.